La gente lo ve como un deporte extremo donde la adredalina está en su máximo esplendor, pero principalmente el perderle el miedo a las alturas y ganar más agilidad en los movimientos son fundamentales en esta singular disciplina, pues el parkour se trata de enfrentar obstáculos a través de piruetas, saltos y equilibrio. Así lo explica Mauricio Varela, quien hace talleres gratuitos en la Universidad de Concepción. El parkour en sí es una disciplina, se conoce como deporte, pero en sí es una disciplina urbana y método de entrenamiento donde uno entrena utilizando un espacio ya sea urbano, cualquier lado en la calle, utiliza el ambiente para poder entrenar. Entonces nosotros entrenamos en base al movimiento, más que hacer ejercicio, por ejemplo, como en un gimnasio convencional de hacer pesas, movimientos monoarticulares, qué sé yo, el parkour entrena más en base al movimiento y como la capacidad de desplazamiento que tiene el ser humano, porque nosotros obviamente evolucionamos siendo cazadores, recorrectores, entonces lo que busca el parkour en sí es traer esa forma natural de nosotros, del ser humano, de moverse a la actualidad. Hace un tiempo en YouTube se popularizó un video donde un joven desafiaba las alturas y subía a uno de los edificios más altos en Europa. Pero ese es un caso extremo. Hasta ese momento el parkour se veía lejano a nuestro país, pero no es así, pues Mauricio cada día intenta difundir esta disciplina en Concepción y quiere probar que no es un deporte peligroso y que puede tener muchos beneficios. El parkour en sí es una disciplina muy progresiva, no es como lo vende en realidad el medio del parkour, que no sé, porque uno busca en internet y ve gente saltando edificios al tiro, entonces uno tiende a pensar que cuando uno va a aprender parkour tiene que empezar a saltar edificios al tiro, pero no es así, el parkour es súper progresivo. Primero hay que aprender a controlar el cuerpo en el suelo, por ejemplo, mejorar la fuerza, el equilibrio, la coordinación, todo ese tipo de cosas, entonces en sí el parkour es una disciplina que en sí es poco lesiva, entonces en realidad no es peligrosa, no es como adrenalina, sino que es mucho control mental y corporal. Hace ya cinco años que Mauricio practica parkour, siendo preparador físico y con un pasado en torno a las artes marciales, Los Mortales fue lo que más llamó su atención para dedicarse a esta disciplina. Actualmente entrena a casi 20 personas y como lo menciona, no es necesario saber lo básico o tener alguna fuerza especial, pues este deporte ayuda a fortalecer aún más las habilidades físicas. Los entrenamientos actualmente son talleres municipales, trabajo con la Municipalidad de Concepción, en donde hacemos clases gratuitas para la gente que quiera aprender la disciplina. Y vienen alrededor de unas 20 a 30 personas, a veces más, a veces menos, depende del tiempo. Y claro, son entrenamientos para las personas que quieren aprender sobre esta disciplina, que quieren trabajar su cuerpo, trabajar miedos también, tener un poquito más de confianza. Y en realidad el parkour es para todos. Al fin y al cabo el parkour en sí es un método de entrenamiento. Uno no necesita fuerza para entrenar el parkour, sino que el parkour en sí desarrolla la fuerza, por ejemplo, y otras capacidades. Hoy día nos vamos a dedicar un poquito más a la parte del acondicionamiento físico y también a los trazos, que son como trazos, les decimos nosotros que es hacer un desplazamiento, un recorrido de un punto a otro punto, intentando hacer parkour y sortear los obstáculos. Y quienes más lo disfrutan son los alumnos, que a pesar de la humedad y el frío posterior a la lluvia, son constantes en las clases. Y están de acuerdo que, más allá de superar miedos, las enseñanzas personales que les deja esta disciplina son gratificantes, tanto emocional como físicamente. Básicamente porque soy una persona muy miedosa, muy, muy miedosa. Entonces, era como una forma de enfrentar mis miedos en la calle, como, no sé, ver un muro y sentir que uno lo puede saltar y no pasa nada, no sé. Lo encuentro bacán eso en relación a los miedos. De hecho, más que he crecido harto en la parte física con el parkour, pero más en la parte mental. El parkour no es como algo para tenerle miedo, si es que a alguien le interesa participar de él. Es algo que te va a ayudar a superar tus miedos. Más que el miedo sea una barrera, es como tu amigo. Es algo, porque es lo que te desafía a hacer un salto más largo, a hacer cualquier movimiento más difícil o, no sé, subir un muro más alto, no sé, cualquier cosa. Me gusta porque siento caleta de adrenalina cuando entreno y, además de eso, el ambiente es súper entretenido, hay caleta de compañerismo. Si uno no sabe algo, otra persona se lo enseña y es bacán, porque hay otros deportes que son más competitivos y acá no, porque acá se pasa súper bien y la buena onda se siente caleta. Me siento más segura, ando más alegre y igual uno cree que los entrenamientos podrían cansarlo, pero en verdad es todo lo contrario, como que te activan y te mantienen con energía para estudiar y para hacer otras cosas. Si bien este deporte solo está a nivel recreativo y no competitivo, quienes lo practican se mantienen fiel a la filosofía parkour, pues entre los valores implica respetar a los ciudadanos y al entorno y nunca poner en peligro la vida del practicante y la de los demás, pues el fin de esta disciplina es adquirir herramientas que ayuden a ser más útiles en la rutina diaria y así obtener un mejor estilo de vida.